Son las 7 de la mañana, 34 minutos, estamos ya para iniciar nuestra sección La Clave Política a través de nuestras redes sociales Noticias La Lupa Araucana. Esta sección es de 7 y 30 a 8 de la mañana, donde estamos hablando con diferentes candidatos a las diferentes corporaciones públicas para conocer cómo avanzan sus campañas, qué propuestas tienen, sobre todo ya los que tienen avales, pues son los que ya empiezan a hablar con propuestas. Pues ayer se conoció dos nuevos avales para la gobernación del departamento de Arauca. Uno de ellos fue por parte del Centro Democrático que le otorga el aval a Manuel Pérez Rueda como candidato a la gobernación de Arauca. Luego conocimos también el aval para Juan Pablo Jiménez, candidato a la gobernación de Arauca por la Liga de Gobernantes Anticorrupción. Este partido político es de el señor Rodolfo Hernández, quien fue el segundo en votación hacia la presidencia de la República. Y por eso a esta hora de la mañana tenemos como invitado a Juan Pablo Jiménez, quien ya es candidato a la gobernación de Arauca, porque ya tiene en su poder su aval y que en los próximos días se inscribirá ante la Registraduría. Ingeniero, muy buenos días y gracias por aceptar la invitación a esta sección que se llama La Clave Política. Doctor, muy buenos días. Un saludo especial para toda la bella audiencia, para todo el pueblo araucano, mi hermano, para nuestra casa. Gracias por la invitación. Dios le bendiga siempre por las buenas intenciones que ustedes tengan dentro de su profesión, con cada uno de los semejantes de nuestro pueblo. Bueno, Juan Pablo, usted ayer recibió ya el aval por parte de este partido político del señor Rodolfo Hernández. Sí, señor. Ayer, gracias a Dios, pues después de una rigurosa verificación de datos por ventanilla única, revisando que no hayan procesos, que no haya ninguna denuncia, que no haya ningún problema porque yo creo que el departamento de Arauca no puede volver a tener una ingobernabilidad como la que hemos tenido y la que nos ha puesto en grandes apuros, le cuento. Entonces, sin dar un solo peso al partido Liga de Gobernantes Anticorrupción, sin mover influencias, pues gracias a Dios nos otorgaron el aval por el trabajo que hemos realizado, por la identidad, por la profesión, por el perfil, por la capacidad, por las ganas que nosotros tenemos de sacar este departamento adelante. Yo creo que es el momento, don Carlos, es el momento de que nos unamos sin mirar religión, sin mirar color, sin mirar raza. Es el momento de que legamos no más a esos clanes politiqueros que nos han manipulado nuestros recursos. ¿Por qué digo manipulado? Porque es que cuando usted realmente administra, usted lo hace con el corazón, pero si lo hace con el corazón, usted lo hace con respeto. Yo hoy emprendo este proceso con el apoyo de muchísimas personas. Son muchas las personas que están cansadas y quiero ser la voz de esas personas como lo hemos venido siendo desde hace varios años ya. Este no es un trabajo de ahorita, como quizás muchos lo quieren hacer ver. Esto es un trabajo desde hace rato, ¿sí? Donde nosotros vemos en cantidad de denuncias, hemos puesto el ojo sobre los focos de corrupción, hemos mostrado realidades. A veces al pueblo no le gusta. A veces el pueblo dice que hablemos de propuestas. Claro que sí. Ha llegado el momento de hablar de propuestas, aunque ya hemos manifestado las intenciones que tenemos de hacer una administración austera y prioritaria de los recursos de nuestro departamento de Arauca. Yo creo que si la plata nadie se la roba, la plata alcanza, don Carlos. Lo único que necesitamos es administrarla con transparencia, sin mermelada, porque ese es uno de mis propósitos, don Carlos. Acabar con la mermelada. Esa mermelada con la que se engordan unos pocos, pero ponen a sufrir al resto del pueblo. Y es esa mermelada la que hace, don Carlos, que las obras no las terminen a cabalidad. O que cuando la dejan abandonada tengan que ir a invertirle el famoso adicional. Yo como ingeniero civil voy a hacer un trabajo muy preciso sobre eso. Sí, pero muy, muy preciso. No podemos seguir permitiendo que las obras queden abandonadas y las obras que están abandonadas hoy en día, si Dios lo permite, llegando nuestro equipo a la gobernación, que tiene que ser un equipo que esté ahí por sus capacidades, integrado por profesionales de todo el departamento, nos vamos a encargar de recuperar todas esas obras que están abandonadas. Vamos a revisar en qué etapa quedó el proceso. Si cumplieron con el contractual o no cumplieron con el contractual, verificaremos las pólizas y denunciaremos con vehemencia, sin que nos tiemble la mano, al que tengamos que denunciar. Ingeniero, pues muchos se preguntarán en el departamento de Arauca, ¿Quién es Juan Pablo Jiménez? Don Carlos, Juan Pablo Jiménez es un muchacho que nació en el barrio San Luis del municipio de Saravena. Le ha tocado pasar por muchas etapas, por muchas facetas, por muchas profesiones, diría yo, porque todos somos profesionales, quizás unos con tarjeta, otros sin tarjeta, pero yo soy de los que digo que todos somos importantes en este mundo, como el señor que vende los vikingos, el que vende el raspado, el que nos luce a rapatos, el médico, el especialista, el arquitecto. Entonces, en este caso, yo soy un ingeniero civil, pero soy uno más, ¿sí? Yo no soy más que nadie. Solamente que me cansé, don Carlos. Me he caracterizado por hacer unas denuncias, unas denuncias fuertes, contundentes. Nos hemos ganado problemas por defender a un pueblo que de pronto nos lo han tenido con los ojos vendados. Pero Juan Pablo Jiménez es una persona que hoy le pide al pueblo araucano y sobre todo a Dios, que nos bendiga, que nos dé la sabiduría para sacar un departamento tan sufrido como es el departamento Arauca. Yo pasé por la quebrada La Pava, picando piedra, recogiendo aguamasa, bueno, una cantidad de cosas, vendiendo filas en Saravena. Recuerdo cuando Telecom llegó diagonal a ECAS, al complejo deportivo Valaria. Ahí llegó Telecom por primer vez. Yo vivía a dos cuadras y yo iba y hacía la fila. Costaba 200 pesos, me daban en ese entonces, para entregarle el turno a una persona que quería hacer una llamada porque cuando eso no existían los teléfonos celulares. Entonces la gente tenía que ir allá. Fui taxista, fui carnicero, vengo de una familia santandereana, humilde, trabajadora, intachable. Mi padre es un viejo que me enseñó algo muy importante, hermano. Para mí lo más importante, que fue lo que me enseñó mi viejo, es el valor de la palabra. Cumplir con la palabra, hermano. Si usted dice sí es sí, si dice no es no, y a eso nos basamos nosotros en el cumplimiento de la ley. Para mí administrar lo público es supremamente fácil, don Carlos. Al pueblo le han hecho creer que administrar lo público es complicado, pero no. Eso es lo más fácil del mundo. Usted no tiene que preocuparse por pagar arriendo, por pagar servicios, por pagar nómina. Porque es que los recursos están ahí. Lo único que hay que hacer es no robárselos e invertirlos en soluciones de verdad. Entonces, este es como un ley de relato de Juan Pablo para no entrar en profundidad. Ingeniero, esto, su lema de su campaña va a ser luchar contra la corrupción. Uno de los, uno de los pilares de nuestra campaña es ese, la lucha contra la corrupción. O sea, no puede seguir existiendo gobiernos hablando de lo que nosotros nos vamos a enfrentar, si Dios lo permite, de un gobierno departamental que esté compuesto por personas que llegan y toman una secretaría como una república independiente, donde hacen y deshacen, donde se vuelven millonarios de la noche a la mañana, donde están un año acá en esta secretaría o en la tesorería porque es un compromiso burocrático, porque era el que entregaba a los mercados, porque era el que transportaba a la gente en los buses y le entrega a una secretaría y la toman como si fuera de ellos. Se está perdiendo entre el 25 y el 30% de los recursos públicos en la famosa mermelada, en las coimas. Entonces el secretario llega y monta su retén y en ese retén sacan plata para el gobernador, sacan plata para los ayudantes, sacan plata para un diputado, para el concejal. Eso se tiene que acabar, don Carlos. Una de mis propuestas principales es la austeridad, la austeridad. Cuando yo hablo de austeridad es que vamos a revisar, vamos a revisar los costos en los ítems de la contratación pública. Eso es muy fácil, don Carlos. Arauca es un departamento pequeño, siete municipios, algo más de 300.000 habitantes. Fácilmente usted puede detectar en un contrato si hay o no hay sobrecosto. Secretario que se preste para esto o contratista que se gane un proceso licitatorio y que lo veamos entregándole dádivas, coimas a algún secretario, lo vamos a denunciar. Este es uno de los principales pilares de nosotros. Lucha contra la corrupción porque es que la corrupción es ese cáncer que ha hecho metástasis en todo el mundo y es lo que nos tiene nosotros sufriendo. La corrupción alimenta la guerra, don Carlos. Ingeniero, con todo respeto le voy a hacer esta pregunta, usted me responderá sí o no. ¿Usted nunca ha estado en Mermelao? Jamás, don Carlos, jamás. Por eso hoy me enfrento a este proceso. Hoy me enfrento a un proceso porque no tengo puntos negros. Muchos dicen que soy contratista, que yo era contratista del alcalde Yesí Lozano. No, jamás en la vida, jamás. Ingeniero, pasando a otro tema que muchos se preguntan, en materia de seguridad, ¿qué propuesta tiene usted para Arauca en materia de seguridad para pasar a otro tema que tiene que ver con el tema salud que está deteriorada, la parte de salud en el departamento de Arauca, en tema de seguridad? Don Carlos, mire, la inseguridad que hoy tenemos en el departamento no es más que falta de gobernabilidad. Nosotros tenemos hombres en los cantones militares, quienes tenemos un sueldo, ¿cierto?, entre todos. Esos hombres nosotros tenemos que, de alguna manera, buscar la forma que ellos salgan a patrullar. Porque usted va por las calles y usted no encuentra un policía, no encuentra un soldado que nos cuide. Entonces, si nosotros pagamos unos impuestos para que nos cuiden, para que nos brinden seguridad, ¿cómo es posible que nos tengan desamparados? Pero lo más triste, don Carlos, es que la fuerza pública sale en algunas ocasiones solo para perseguir al que trabaja. Pero para perseguir al bandido nunca lo persiguen. Al bandido le dejan al libre al vendrío que haga lo que quiera. Uno de los pilares es la seguridad y paz. Porque, a ver, don Carlos, nosotros no podemos hablar de paz si no hay seguridad. Pero nosotros no podemos hablar de paz si no hay respeto por los recursos públicos. Mientras no se respeten los recursos públicos, miren, hablar de paz no es más que una teoría, no es más que un cuento chimbo, como lo dicen muchos. Entonces, tenemos que exigir que salga la fuerza pública. Yo no puedo decir que voy a poner más hombres, ¿sí? Eso tendría que analizarse, pero con el Ministerio de Defensa, pero es un proceso que tenemos que hacer y tenemos que exigir que nos brinden la garantía. No nos pueden seguir agarrando en las carreteras como si nada pasara. No nos pueden seguir secuestrando como si nada pasara. O sea, yo le voy a hacer un llamado muy respetuoso dentro de los parámetros, dentro de la ley de la vida, a que respetemos la vida, ¿sí? A que por favor respeten a las personas que están trabajando. La guerra es entre la fuerza pública y los grupos al mar de la ley, que no debería existir. Pero miren, las filas de la guerra se han engrosado por falta de oportunidades. En Arauca son miles y miles las víctimas del conflicto armado. Esto tiene que parar. En algún momento esto tiene que parar. Pero no es premiando la delincuencia. Es brindando garantías laborales. Es dando un castigo ejemplar también. Porque es que ¿cuántos muchachos quieren ir a trabajar? Pero no tienen plata. Pero tampoco puede haber plata para los que tanto daño nos han hecho, don Carlos. Entonces la fuerza pública tiene que salir, no a destruir, no a perseguir, no a masacrar tampoco. Tiene que salir a vigilar, a hacer un control, para que el escenario inicie la transformación que todos los araucanos esperamos. Y en materia de salud, que es algo que preocupa en el departamento de Arauca, ingeniero. Don Carlos, nosotros tenemos una violaambulancia, que no hay violaambulancia, ¿cierto? Como ustedes lo saben. Una violaambulancia que ha sido un dolor de cabeza. Una de las propuestas grandes para el departamento es la dotación, la repotenciación de los centros hospitalarios, ¿sí? Nosotros no le podemos seguir dando el paseo de la muerte o seguir esperando que la gente se encadene en las EPS para que le autoricen un traslado, ¿sí? Para que le autoricen una remisión. No, un traslado, perdón, la remisión la da el cuerpo médico. Nosotros no podemos seguir esperando eso. Nosotros tenemos cómo tener nuestros propios hospitales bien dotados. Hay que entrar a revisar, por eso le digo, don Carlos, hay que entrar a revisar el tema de ese hospital. Hermano, yo como ingeniero civil estuve cuando estaban construyendo la torre de ese hospital porque mi negocio es fabricación de accesorios en acero inoxidable y vidrios de seguridad. Y nosotros fuimos a revisar para instalar las ventanas en esa torre nueva. Y cuando yo entro, yo como ingeniero civil entro y miro el ducto del ascensor, yo le dije al arquitecto, un arquitecto alto, no recuerdo el nombre, de Cúcuta, el contratista de ese proyecto en ese momento era el señor El Quincarreño. Y le dije al hombre, ahí no cabe una camilla. El hombre no hizo caso, hizo caso omiso, me dijo que me callara, que a mí me vean buscado, era para otro trabajo. Bueno, así pasó. Entonces, siendo gobernador, nosotros tenemos que entrar a revisar los procesos que se han formulado para la construcción, por ejemplo, del Hospital San Vicente en Arauca. ¿Qué ha pasado? ¿Se cumplieron? ¿Se entregaron? Tenemos que hacer una auditoría minuciosa a ese proceso. Y como lo dije, vamos a denunciar. Ahora, porque si hay algo que la gente pida gritos en el departamento de Arauca, es la salud. Es la salud. Entonces, inicialmente vamos a revisar ese caso. Lo otro que tenemos que hacer con la salud en el departamento, Carlos, es que hayan gerentes en los hospitales que ocupen esos cargos por su capacidad, por méritos. No gerentes a dedo. Y ojo, cuando ya vuelva de austeridad, vamos a revisar el gasto que se haga en los hospitales. Como le digo, Arauca es un departamento pequeño y es muy fácil de hacer esta tarea. ¿Por qué? ¿Por qué le digo esto, Carlos? Porque es muy triste que los hospitales, muchos se vuelvan millonarios, que los directores de la Unidad Administrativa de Salud se vuelvan millonarios, que construyan unas casas quintas ni las más barracas, mientras el pueblo tiene que llevar una jeringa y unos guantes para que lo atiendan, hermano. ¿Sí? Vamos a estar muy pendientes de la compra de los insumos hospitalarios, a ver cómo es que está el tema, si hay sobrecosto, si no hay sobrecosto, si están comprando lo que se necesita, si están comprando lo que realmente es necesario. ¿Por qué le digo esto, don Carlos? Porque he tenido información de años anteriores en el primer gobierno del señor que está preso, hermano, donde compran medicamentos con un valor positivo del valor que nosotros vamos a cobrar, o sea, ¿cómo es posible eso? ¿Por qué? Por los famosos sobrecostos, porque no le importa más que ejecutar un proyecto, comprar una medicina, comprar 15 mil máscaras para montarlas allá en una bodega, en un almacén del hospital, donde el pueblo ni las necesita. Pero no compramos jeringas y no compramos guantes. Eso es muy triste. Hay que hacerle una revisión precisa a todo esto. Y con respecto al avión ambulancia, yo vendería ese avión ambulancia. Yo vendería ese avión ambulancia, hermano, y le invertiríamos los recursos ahí. Hay que hacer un análisis. Pero si vender el avión ambulancia es más rentable que tenerlo por allá abandonado, que no nos presta ningún servicio, hermano, hay que hacerlo. Hay que buscar la mejor alternativa para el pueblo araucano. Yo sé de administración de recursos. En eso me he capacitado y gracias a Dios sé lo que es pagar una nómina, sé lo que es constituir una empresa y ponerla a crecer. Y eso es lo que tenemos que hacer con el departamento de Arauca y en el sector santo, sobre todo, hacer que esos rendimientos financieros se vean reflejados en un mejor sistema de salud para el pueblo araucano. Es muy triste. Mire Cravo Norte, miles de millones abandonados allá. ¿Qué me dice la gente de Cravo Norte? Era mejor el hospital de antes que lo que tenemos ahora. Ingeniero, por último, ya se nos está acabando el tiempo. Por último, ¿cuándo escribiría usted su candidatura a la gobernación de Arauca y ya tiene lista la asamblea? El tema de inscripción se puede hacer de dos maneras. En el Partido de Liga Gobernante Anticorrupción, ellos mismos lo hacen a través de un proceso virtual. Pero si no se puede, porque de pronto la red falla, lo haremos la próxima semana. Dios mediante. ¿Y tiene candidatos a la asamblea? Sí tenemos candidatos a la asamblea y aprovecho la pregunta para hacerle la invitación. Aquellas personas que tengan la capacidad, que mientan ese dolor que todos sentimos en el departamento, pero que sobre todo quieran llegar a servirle al pueblo a que se comuniquen conmigo. Necesitamos todavía unos candidatos a la asamblea. Porque como le dije, don Carlos, el aval a mí no me lo vendieron ni me lo regalaron. Los avales en la liga nos los tenemos que ganar con trabajo, pero sobre todo demostrando que tenemos la capacidad, los principios para servirle al pueblo. Porque es que, don Carlos, miren, hay algo que el pueblo araucano ha desconocido y es que la política no es para hacer plata, la política es para servir. Y hoy aprovecho la oportunidad para decirle al pueblo araucano que por favor se quiten la venda de los ojos, que no permitan que le sigan escultando el bolsillo público, que ese recurso es de todos. Que se olviden de esa frase de que robe pero que haga. Que se olviden de que el gobernador o el alcalde tiene que cobrar el 10%. Pero también quiero que se olviden de algo, ciudadanos. Quiero que se olviden de estarle pidiendo plata a un candidato, por favor. Esa no es la forma de hacer política. Eso se llama politiquería. Y esa politiquería es la que hoy en día tiene el departamento en la miseria. Ingeniero Juan Pablo, muchas gracias por aceptar la invitación a esta sesión La Clave Política a través de Noticias La Luz Araucana. Carlos, muchísimas gracias a usted por la invitación. Muchas gracias a usted por el trabajo. Cada vez que ustedes tengan algo para cuestionarme, estaré presto a escucharlos y a dar las explicaciones o a responder todo lo que ustedes quieran. Mi único compromiso y mi único objetivo es que el departamento de Arauca cambie, que mejore. Porque me duele, don Carlos, que cada 365 días la gente se inunde, se le llegue a sus animalitos cuando eso tiene solución. Viene más adelante el tema de las dragas, que ya lo tenemos calculado, cuántas personas se necesitan para operar un equipo de estos, cuánto nos cuestan los equipos, cuánto nos cuestan los equipos alternos que necesitamos para poder hacer el proceso completo. Entonces, don Carlos, estamos en contacto. Nuevamente, mil gracias. Gracias a Dios por la oportunidad que nos ha brindado de conversar en estos 25, 30 minutos. Y gracias al pueblo araucano por escucharnos. Dios le bendiga. Bueno, ahí estaba el candidato a la gobernación de Arauca, Juan Pablo Jiménez, por la Liga Anticorrupción. Pues dice que va a acabar con la mermelada si llega a ser gobernador del departamento de Arauca. Bueno, esperaremos a ver qué pasa. También dijo que nunca ha estado en mermelado, que no, que él es un ingeniero que viene trabajando y que nunca ha tenido contratos con las administraciones, que nunca tuvo contratos en la época de Yesí Lozano, cuando fue alcalde y que él va a seguir con su bandera, que es la de anticorrupción. Son las 7 de la mañana y 56 minutos. Hemos llegado al final de nuestra sección La Clave Política y también de la agenda informativa a través de nuestras redes sociales. Gracias. 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 Gracias.